Ya estamos sintiendo bastante los días que llevamos y la caminata larga. Creo que es la distancia más larga que hemos recorrido, ¿no? Sí, sobre todo en el día 10. Yo no creo que pueda volver a caminar tanto y sin comer y con más días de cansancio en sí. Esta caminata es más difícil de lo que creí y lo más frustrante es que no se ve hacia dónde vamos. Todo es sabana, 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 sabana. El sol está muy fuerte. Es lo más ardiente que me ha tocado en mi vida. Es como vas a ir a un desierto, pero no traes bloqueador ni ropa. Nada más hacer un break allí, tomar un chorro de agua, mirar bien por dónde vamos, seguir adelante. Estaba muy temerosa de desmayarme a medio camino. Esta definitivamente ha sido la parte más difícil del desafío y ya no he vuelto atrás. Es bastante desalentador. No sé si el agua me va a durar, no sé si el sol se va a poner peor, no sé si mi compañera Pau va bien. Está bastante complicado. ¿Cómo vas, Pau? Mal. Ahí ya nos vamos acercando a una línea de árboles que se ve buena. Vamos a ver qué encontramos. Ojalá encontremos el agua que estamos buscando. Yo creo que podemos entrar por ese claro que está menos tupido por allá. Allá, al frente. Eso es agua. Yo necesito sonrara. Lo que suena. No va a ser agua, Pau. Agua. Ay, un rito. Hay otro man, igual que nosotros. Una vieja también. Hay gente. ¿Cómo que gente? Hay gente hablando. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Y ustedes? ¿Otros dos locos? A ver, a ver. ¿Todo bien? Ay, yo desconozco, se hacen tico. Estamos entrando y lo primero que vemos es un río. Y además veo que hay unas personas, pero yo solo podía pensar en el agua. Vamos para arriba, vamos para arriba, que aquí está más incómodo. No, tenemos que agarrar agua. Venimos del sol. Venimos caminando hace muchas horas. Tomamos una maradita. Ah, esta agua está deliciosa para tomar. Todos cerdos. Ay, que no se hace esto. Lleno, ¿no? Súper bien. Parcero. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Felipe, ¿qué más? Lleno, ¿no? Todo bien, todo bien. Como a todos. Todo bien. Uy, perdón, nos vamos a tirar allá. Háganle, bien pueda. Bienvenidos. Estamos a punto de meternos al agua. Estoy sorprendido. Nunca pensábamos que iba a llegar más gente con nosotros. ¡Bienvenidos! Disfruten. Se llama Río Mágico. Muy gracia. Nosotros estamos en la piedra del demonio. Una piedra y literal nuestra agua era la lluvia que se acumulaba en la piedra. O sea, donde recogíamos agua ya era un pantanero. ¡Hueve! ¡Hueve diez días sin agua! ¿Pueden tomar desde ahí? Directo. Estoy llorando. A mí me dan ganas de llorar viéndolo. ¡No! Así me quedo 20 días más. Pues a nosotros nos ha tratado lo más de bien el universo. Pues solamente con este río tan delicioso. ¡Claro! Hemos encontrado frutas con unas almendras que se van a morir de la dicha. Es una cosa... ¿Y a las almendras? Le pusimos un nombre. Almendra sabanera le pusimos. Porque no sabemos cómo se llama la fruta. ¡Palmito! ¡Cositas! ¡Palmito también! ¡Felicitaciones por llegar acá! Llegar a la locación de Victoria y Alfredo es decir, ¡guau! Hay de todos. ¡No manches! ¡Estoy feliz! ¡No manches! ¡Estoy feliz! ¡No manches! ¡Estoy feliz! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me cuentan! ¡Aaah no! ¡Ustedes tienen una chinga casa! ¡Aaah no! Están en una nota. ¡Uy no! Aquí me estoy sintiendo en este nuevo lugar muy bien. Estábamos en el infierno. Esto acá es... No... Un paraíso. Pues por hoy si nos dan la mano, nosotros no le medimos a dormir ahí donde sea, o sea, cero rollo. Al momento que llegaron, sentí mucha alegría y después como que, Dios, sentí como una obligación de tener que ayudar y eso le baja a uno, le resta a uno como la energía. Gracias.